Yo quiero cantar con todo mi corazón Es algo especial, lo doy con mucho amor Lo elevar y que te beat me, por qué en lo divertió Por theno, me sent Covered the girls Je me ll dread a calling La direction, har toda la cabeza Me OFtile en mi face Porque soy yo y orado Estoy sin trabajo dentro Ropeührt 하 Allí någon Como negro, bajo la cabeza Y dé�� la cabeza Me quiero cantar, yeah, con todo mi corazón Es algo especial, lo no me duele con mucho amor Doy gracias a ti porque puedo ver la luz Pero no hay amor, me, 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 tú soy tu plena tú Me quiero cantar, lo no me duele con mucho amor Doy gracias a ti porque puedo ver la luz geben la luz, ya, me, 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 tú soy tu plena tú Mama, dua buco mal yasina w alta y mis ha afectado Fußabos quoden yitai honi Asmaq´ quoden la quemada de maja al jambé Fußabos raniy buch de frocal la ova bene Bene, 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 Gracias.